Construido en tu realidad La fuerza de la mente sobre todo se verá Al instante, ya nunca te perderá Confía en tu intuición Hay mundos tan hermosos que conocerás Mundos con mil juegos para detener Esa más cerca de lo que imaginas Puede ser, puede ser, solo te vas a seguir Vamos a un sitio que nos da en el mapa No importa si no hay dinero Si nubes vistes en el cielo Ya sabes qué hacer Prepárate para el futuro Ya sabes qué podría pasar Todo será perfecto Si me haces caso No importa si no hay dinero No importa si no hay dinero Adiós No importa si no hay dinero 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 Entonces básicamente Cuando ha escondido el otro te vas a aprender Que tan más cerca de lo que imaginas Puede ser, puede ser, nunca me seguir Vamos a un sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero Sin nubes grises en el cielo Ya sabes que hacer Prepárate para el futuro Ya sabes que podría pasar Todo será perfecto Si me haces caso No importa si no hay dinero No importa si no hay dinero No importa si no hay dinero Sin nubes grises en el mapa